Se fue el mes de mayo y vale la pena repasar los hechos deportivos más importantes. El miércoles 2, con una soberbia actuación ante el Athletic Bilbao, Real Madrid se consagró campeón de la Liga de España tras golearlo por 3 a 0, con goles de Gonzalo Higuaín, Ousil y Cristiano Ronaldo. Así, el merengue sumó su 32º título de Liga y cortó una sequía de 4 años. Y bueno, agradecer a toda esta gente que vino hoy y nada, haberlo hecho felices y felices. La verdad que muy contento por la Liga conseguida, después de tantos meses de trabajo y felices, la verdad. El 5 de mayo, Colón cumplió 107 años. Una caravana de hinchas recorrió las calles de la ciudad para esperar la hora cero, el día sábado, y festejar un nuevo aniversario. El domingo 6, Juan Martín del Potro conquistó el torneo de Estoril, su segundo éxito de la temporada, al derrotar al francés Richard Gasqued por 6-4 y 6-2. Del Potro defendió así el trofeo que había conquistado un año atrás, y obtuvo su segundo título en el año, ya que había sido campeón en febrero en Marsella. El martes 8, Juan Ignacio Serra logró por cuarta vez la clasificación a los Juegos Olímpicos, al conseguir la marca de 74 metros, 75 centímetros, en lanzamiento de martillo. El objetivo lo consiguió en el torneo Carlos Vitulo, disputado en el CAR de Santa Fe. La verdad que, bueno, gracias a Dios se dio. Veníamos trabajando mucho con mi entrenador Cristian Aguirre. Y bueno, se dio, y ahora tratar de que salga lo mejor posible en los Juegos, y la expectativa de mejorar lo hecho en los Juegos Olímpicos anteriores. El sábado 12, Sergio Víctor Fernández, hincha de New Wells, falleció luego de recibir un disparo de arma de fuego al término del partido entre La Lepra y Unión, en el Parque de la Independencia. Testigos indicaron que el arma se habría disparado desde un colectivo que trasladaba a los hinchas tatengues. Una persona resulta herida en esta intersección de Provincia Unida y Pellegrini, por disparo de arma de fuego. Esas heridas le ocasionaron el deceso. Lo que se está investigando, en un principio, es el paso de la hinchada del Club Unión de Santa Fe. 23.30 horas se produce el deceso. El domingo 13, Pastor Maldonado escribió una página histórica en el deporte venezolano al lograr en España el primer triunfo de Venezuela en la Fórmula 1 y devolver a Williams a lo más alto del podio tras 12 años de sequía. El lunes 13, Ricardo Caruso Lombardi y Fabián García protagonizaron un hecho vergonzoso. Se agarraron a piñas en pleno centro de Buenos Aires. El sábado 19, Chelsea de Inglaterra ganó por primera vez la Liga de Campeones de Europa al vencer al Bayern Múnich de Alemania por 4 a 3 en la definición por tiros penales. El partido había terminado igualado 1 a 1 en el tiempo reglamentario y en los 30 minutos suplementarios. El miércoles 23, Boca logró un agónico empate en el último minuto ante Fluminense por 1 a 1 en Río de Janeiro por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América y se clasificó a semifinal. Tiago Carleto abrió la cuenta para el equipo brasileño a los 16 minutos del primer tiempo y a los 45 de la segunda parte, el delantero Santiago Silva marcó la igualdad para el equipo argentino. El jueves 31, Peñarol de Mar del Plata se coronó tricampeón ante su gente. El Milrayita se convirtió en el primer equipo en la historia de la Liga Nacional en lograr tres torneos seguidos al imponerse en el sexto juego de la serie por 75 a 56 sobre obras sanitarias. Así se fue Mayo, un mes con muchos hechos deportivos.